Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les voy a mostrar cómo empezábamos a jugar el evento de la sirenita, todas las cosas nuevas que podíamos encontrar. Y lo primero que aparecía en pantalla cuando entrábamos al juego es este hermoso dibujo donde está todo el conjunto que vamos a poder conseguir. Dice una historia pasada por agua. La sirenita ha llegado, ¿podrás ayudar a romper el hechizo que afecta a Ariel? Enseguida vemos a Mickey para cumplir una misión, pero es Merlin el que aparece y nos dice Cada rincón del reino merece ser liberado de esta confusa maldición, incluso los rincones marinos. Yo ya he sido una criatura marina en el pasado, por supuesto, pero creo que necesitaremos una mejor experiencia de primera mano. ¿O debería decir experiencia de primera garra? Da la bienvenida a un maestro. Da la bienvenida a Sebastián. Y cuando entramos podemos ver esta imagen del conjunto del príncipe Eric, es un paquete que ya podíamos conseguir. Bueno, entramos al personaje de Sebastián. Y por acá podemos ver los requisitos que precisamos para conseguirlo. Nos pide cinco caracolas, que acá nos muestra que la podemos conseguir con la carroza y más adelante con Úrsula. Después tenemos un libro de director de orquesta. Está Mickey, que lo puede conseguir en una misión de dos horas. Y si tenemos al príncipe Eric, también nos da esta ficha en 60 minutos. Y después con algunas otras cosas también lo podemos conseguir. Por otro lado nos pide un sombrero de orejas de Sebastián. En este momento en una misión de dos horas de Woody nos daría la ficha. Y después varios personajes más podrían conseguirla. Y por último precisamos 500 monedas del evento. Que tenemos muchísimos personajes que ya tenemos en nuestro parque que nos dan estas monedas. Como vemos en la imagen, es la punta del tridente de Tritón. Bueno, además de eso, en seis minutos podíamos conseguir a Sebastián. Bueno, por acá está escrito Sebastián. Pero creo que en el dibujo le decía Sebastián. Yo tengo la idea de decirle Sebastián siempre. Bueno, por acá entramos a los demás personajes que todavía no estaban disponibles. Por acá también está Ariel. Entrando al Príncipe Eric podemos ver que ya lo podemos conseguir en nuestro parque. Se canjea con 200 gemas. Y si no tenemos, como vimos hoy, un conjunto del Príncipe Eric. Más el puesto de sándwich de croqueta. Eso con dinero real lo podemos canjear. Bueno, entramos al segundo conjunto de personajes. Y miren a los que tenemos por acá. Aparece Tritón. Bueno, todavía no estaba disponible, por supuesto. Falta un montón de tiempo para poder conseguirlo. Después está Flounder. Me encanta. Y por último, Úrsula. La villana Úrsula que la vamos a conseguir en nuestro parque. Bueno, entramos al evento y en primer lugar dice una historia pasada por agua. Aparecen todos los personajes que vamos a conseguir. Ya nos da la opción de darle la bienvenida a Sebastián. Teníamos que juntar las cosas. También vemos a Eric, del que hablábamos recién. Y acá podemos encontrar el otro personaje que va a estar disponible con gemas más adelante. Es Flounder. Después aparecen los demás, pero faltan un montón de días para poder conseguirlos. Entramos a los objetivos del evento. Acá podemos ver todo lo que tenemos que ir cumpliendo para completar el evento. Y lo primero es dar la bienvenida a un maestro. Da la bienvenida a Sebastián. Después tenemos da la bienvenida a una gaviota. La bienvenida a Scuttle. Luego hay que construir la primera atracción. Dice un tesoro escondido. Construye la gruta de Ariel. Luego de eso, da la bienvenida al rey marino. Da la bienvenida al rey tritón. Construimos la segunda atracción que dice el mundo bajo las olas. Construye Atlántica. Después tenemos a la villana. Da la bienvenida a Úrsula. Dice da la bienvenida a la bruja marina. Y tenemos la tercera atracción. Dice no entres en propiedad privada. Construye la guarida de Úrsula. Bueno, por último vamos a poder darle la bienvenida a Ariel. Dice da la bienvenida a una humana. Y después de eso, dice lo mejor de ambos mundos. Consigue la forma de sirena de Ariel. O sea, el disfraz de Ariel como sirenita. Entramos a destacados y podemos ver otra vez el conjunto del príncipe Eric del que hablábamos recién. También aparece el conjunto de desfile donde está la carroza. Y por otro lado hay un carrito de palomitas. Después tenemos la clasificación del evento. Que son mini eventos, pequeñas cosas que tenemos que hacer para conseguir algún premio relacionado con el evento. Pero más adelante iba a empezar alguno. Y por último tenemos algunas preguntas frecuentes. Además de eso volvía a aparecer Mickey para cumplir alguna misión. Y es Sebastián el que nos dice. Por todos los... ¿Quién le ha dicho a estas almejas que podían ponerse a hacer música aquí? He reservado este lugar. A tomar viento. Despeja las almejas. Y ahí podemos ver que aparecen en nuestro parque unas almejas que están por todos lados. Son cinco que las tenemos que ir tocando. Y en dos horas van a volver a aparecer cinco más. Esa es una de las fichas que precisamos para conseguir a Sebastián. Y simplemente tocándolas ya podemos conseguirlas. Entonces, bueno, entramos de nuevo al personaje y como ven, ahí están completas las fichas de las almejas. Que antes nos decía que podíamos conseguirlas con la carroza también. Entrando a la tienda podíamos ver las nuevas cosas del evento. Nos aparece el establecimiento de refrescos y el carrito de palomitas. Que ya estaban antes. No sé por qué ahora están de nuevo. Pero bueno, además de eso está el puesto de sándwich de croqueta. Que se canjea con 60 gemas. Y podemos ver las atracciones también. Está la gruta de Ariel. Que todavía estaba bloqueada. Aparece Atlántica. Que nos da como probabilidad algunas fichas que vamos a precisar para el evento. Después está la guarida de Úrsula. Y la atracción Bajo el Mar. Que esta atracción no aparecía en los objetivos del evento. Así que esta es la atracción que se va a poder canjear con gemas. Entrando a la carpa de los desfiles podemos encontrar también la carroza de la sirenita. Que representa el barco. En esa escena que ella está junto con Eric. Y que quieren que se besen pero no se besan y están cantando los demás. Y bueno, en realidad como que no nos dicen mucho de la sirenita si la vemos así como de golpe. Pero bueno, parece que sí representaría ese momento. Se canjea con 50 gemas. Y nos da como probabilidad monedas del evento, gemas. Y algunas fichas también para los personajes del evento. Y entrando a los disfraces podemos ver los dos que hay de Ariel. El clásico que va a ser como la vamos a conseguir en primer momento. Que es con este vestido azul y con sus piernas. Pero después vamos a poder conseguir el disfraz de sirena. Además de todas las cosas nuevas del evento de la sirenita. También en la actualización hay un detalle nuevo. Que ya estuvimos hablando. Y es en las misiones. Allí en el costado cuando vemos las misiones que tenemos por cumplir. Ahora nos aparece adelante un simbolito azul. En este caso de las misiones que yo tengo por cumplir. Tengo para darle la bienvenida a tía Dalma. Y aparece arriba un castillo. Bueno, por otro lado tengo una misión de Christopher Robin. Y aparece como una flecha para el costado. Y por acá está la explicación de eso. Dice tipos de misiones. En la primera que aparece el castillo. Dice las misiones de reino te ayudan a construir y hacer crecer tu reino. Las misiones con el ícono de un castillo. Forman parte de la historia principal de tu reino. Si completas estas misiones conseguirás nuevos personajes, edificios y partes del reino que podrás explorar. Al lado aparece el otro tipo de misión, el que es como con una flecha. Y dice las misiones secundarias cuentan historias divertidas sobre tus personajes. Las misiones con el ícono de un personaje son pequeñas historias secundarias para que simplemente disfrutes con ellas. No es necesario completar estas misiones para progresar en el juego. Bueno y además de eso, ahora con el evento de la sirenita van a aparecer otro tipo de misiones. Que son las que tenemos que cumplir sí o sí del evento de la sirenita para poder avanzar. Bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Enseguida les voy a estar mostrando nuestro avance con el evento de la sirenita. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!